Con la bata, yo soy el Jafo, vamos saliendo de la chamba, vamos a casa, vamos a ver si nos animamos a salir en family, o si salgo a correr o a ver que pase, les mostraba en el video anterior el proceso, en cámara rápida, no quise entrar en detalles, no era el chiste, el proceso de como hacer una foto panorámica, un amigo me preguntó que si podía hacer un tutorial sobre como animar un logo en After Effects, vamos a ver si lo podemos hacer hoy, yo creo que si, pero no se que tipo de animación, bueno vamos a ver que nos depara el día banda, vamonos, por cierto, hoy se me olvidó la GoPro, así que se van a tener que chutar estas imágenes de mi Xperia, que al principio me gustaba, ahorita ya está chaffeando mucho, así que, pero bueno, mientras, a disfrutar la tarde, vamonos. Hoy te voy, hoy te voy. Hoy te voy, hoy te voy. Hoy en la tarde fuimos a comprar unas cosas, con la familia, y pasó algo muy chistoso, que ahorita me estoy dando cuenta en la edición del blog de hoy, le di la GoPro a Camila, y le dije que grabara lo que ella quisiera, por la ventana del carro. No les voy a decir más, esto fue lo que grabó Camila. Es chistoso, ¿no? Mira a mis papás hablando. Si tú no me dices ya voy, tengo hambre, es chistosísimo, ¿verdad? Siempre, siempre. A veces platican mucho, ¿no? Yo me imagino. Ok. Bueno. Acabas son cursos de verano. Hay unos ricos tacos. Un saludo. Y huy, por el men, muchas tiendas. En Loxo. En Loxo. Un, chiperías, casas, pares. Y aquí venden películas, aquí se ponen a vender panes. Y hay muchos carros, y podemos ver mucha gente, muchos carros, personas, muchas personas, estacionamientos, el rollo, el acabo, aquí están los bares, el extra, y acá hay unas tiendas y cosas, ya grabé.